Música Ese que llegaste a mi ciudad Has despertado mi ser Tan solo vivía la vida Sin poderla comprender Me has dado luz y alegría Como un tierno amanecer Hoy quiero darte las gracias Por esta dicha que siento Me es imposible ocultar Este hermoso sentimiento Tan solo quiero besarte Y dejaré pasar el tiempo El amor es romántico El amor es tan ideal El amor es fantástico Y excede la realidad Yo que tanto lo esperaba Y en ti lo vine a encontrar Música Hoy quiero darte las gracias Música Por esta dicha que siento Música Me es imposible ocultar Este hermoso sentimiento Música Tan solo quiero besarte Y dejaré pasar el tiempo Música Música Y excede la realidad Yo que tanto lo esperaba En ti lo vine a encontrar Te voy a ir Para olvidar Para olvidar Y de todo el daño Que me has hecho Para borrar La huella que has dejado Dentro de mi Voy a buscar En otros brazos El calor que me hace falta Música Porque tal vez No es imposible Nuestras vidas Compartir Llegaste de ti Las flores que me traen En mi navega En tu risa En tu mirada Con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Te adueñaste Tú de mí Y ahora te vas No entiendo nada De estas cosas Que me pasan Pues que también Has comprendido Y encuentro yo Que es imposible Nuestro amor ¿Aquí dices Yazo? Oh, aquí, aquí ¿Aquí? Sí, aquí Aquí se va como yazo Nos vamos a correr mucho ¿Aquí dices? Hay personas que van allí También a subir Pero no vas a caminar Como Porque si caminas Si tú caminaste Y llegaste Ahí No sé Hay muchos que no están saliendo De la ruta De la ruta Me iron despasando Están nopalera Donde hay ruta nopal Al siguiente entrada Y entonces ¿Cuándo veniste? ¿Cuándo veniste? Pero bueno, quería que ibas a venir Y no me gustaba Porque No me hacía Ahora te vas Y entonces Sacar un punto Que Está cascado Las cosas que me vas Desde tarde Has comprendido Al igual Tenía un año Milagro Eso sea Si te lo eres Toda No San José Adiós 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 Déjame verme en tus ojos, de tu cariño morena, que siento un cariño loco, una pasión que me quemó, quererte en mi sueño hace poco, mereces mi vida en tu teclado. Soy como el ave de caso, que no anida en cualquier árbol, pero por tu amor y morena, mi juego, mi vida cambió, no más dime que te quieres y te sostengo lo que hago. Me enamoré, de ti me prendí al momento, dime que sí. Y muy pronto voy y vuelvo, no más me dices, qué día, y a qué horas vengo. Yo soy completo, y para tantos, solo una palabra.